Hoy os vengo a hablar de La Sociedad de la Nieve de J.A. Bayona que se ha estrenado ahora en Netflix y vengo a hablar porque quiero comentar mis sensaciones y mi experiencia viéndola porque la verdad, recomendarla a la película ya se recomienda sola. Os voy a hablar con spoilers, lo digo muy claro, os aviso antes de tiempo que voy a hacer spoilers de la película porque lo que quiero comentar es sobre todo mis sensaciones, pero una en especial sobre la que quiero hacer hincapié y es el motivo por el que quiero hacer el vídeo. Y digo lo de spoilers porque habrá mucha gente que dirá, bueno, si ya sabemos de qué va, ¿no? También algunos habrán visto Viven, que es lo que me sucedió a mí. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, vi Viven y me gustó bastante, me impactó. Pero esta película, sinceramente, ha ido un paso más allá en algunas cosas. Y es que en su momento en Viven, claro, lo que impactaba era, y una de las cosas, lo siento, pero es así, que llamaban de la película era Sobrevivieron. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, pues por desgracia, teniéndose que comer los restos de las personas que habían fallecido, que no habían superado ese accidente, una avalancha de nieve, etcétera. Pero te quedabas con ese punto, la supervivencia y tal, pero esta película nos da algo más, o sea, nos da una retaíla de sentimientos. Y lo que os quiero comentar, que es lo que de verdad me ha dejado... Uff, y con uff me refiero a que ha sido una grata experiencia en este sentido por muchas cosas que suceden alrededor nuestro cada día. Venga, voy que si no me lío. La Sociedad de la Nieve nos cuenta lo que ocurrió, ya sabéis, después del accidente del vuelo 571, con todos esos pasajeros uruguayos, muchos fallecieron. ¿Y qué ocurrió con los sobrevivientes? Que estuvieron 72 días viviendo en medio de la nada, o sea, en medio del más terrible de los fríos y sin apenas comida. Como ya os digo, en su día, con el tema de viven, la cosa se ha hecho famosa por el tema este y demás. Pero aquí Bayona nos enseña algo más. Sí que es cierto, sí que es cierto que las escenas en las que tienen que alimentarse son más duras y mucho más específicas, sin llegar al gore ni hace falta, pero bastante más específicas, lo justo y necesario. O sea, aquí Bayona ha tenido un buen gusto al respecto, pero mostrando, no se trata de la crueldad de la escena o algo, sino el acto en sí, la necesidad de ese acto, que es lo que llevó a estas personas. Pero justamente eso es con lo que no me quedo. Me quedo con dos cosas que era lo que os quería comentar. La primera de ellas es cómo te narran el terror de cada uno de los momentos. O sea, cómo es... Porque tú puedes decir la palabra sobrevivir y no hacerte una idea, pero cuando ves la película dices, Dios mío, o sea, sobrevivir en mayúsculas con neón, o sea, te queda muy claro el frío que pasaron, la desesperación, o sea, el aguante psicológico que tuvieron que tener estas personas. Vamos, o sea, cómo queda todo reflejado, es muy bestia. Pero lo que me queda y con lo que me quiero quedar es, no sé, un mensaje de esperanza indirecto que nos da esta película. Mira tú por dónde. Y es que hemos visto todos muchas películas y algunas situaciones, pero películas, series que cuando ocurren estas cosas acaban muy enfrentados, acaban matándose unos a otros y tal. Eso lo habéis visto muchísimas veces, gente que está... Pero aquí lo que vimos fue unidad. Lo que te muestra la película es cómo sobrevivieron unidos, cómo pese a tener opiniones contrastadas o confrontadas, cómo a pesar de algunos roces que pudiera haber, hicieron una piña, o sea, me encanta porque se quedan con la parte mejor del ser humano, que es la que justamente hoy en día tendrían que darnos esperanza. Y es que justamente en esos momentos, no es que el ser humano sea capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Y eso es lo que refleja el personaje, Numa, que yo en ningún momento, no sé vosotros seguramente, sí, yo no lo sabía, o sea, la película está basada en un libro, pero no sabía y llega el momento en el que el personaje muere, no me lo esperaba porque sinceramente no conocía a todos los pasajeros, sí que es verdad que siempre se me había quedado el nombre de Roberto con esa. Pero cuando, en ese momento que dice, me va a costar, en ese momento que dices, hola, soy Numa y he muerto con 25 años, cuando me di cuenta es que tenía unos lagrimones increíbles. Lo que hace Enzo Bogrinsic, que interpreta a Numa Turcati, es de Oscar, o sea, es una barbaridad lo que hace este actor uruguayo, o sea, qué pasada, y no me extraña, mira, no me extraña, buscadlo porque Bayona le dedicó unas palabras y no es para menos cómo consiguió el personaje, cómo consiguió transmitir todo lo que transmite, pero sobre todo lo que os he comentado. Y no solo por el tema de estar unidos, sino cómo lo demuestran, o sea, realizando sacrificios, algo que se ve continuamente en la película. Hay dos personas que se sacrifican para cortar los cuerpos, para que el resto no sepan quién o qué están comiendo. Otra persona se sacrifica, ya veréis, bueno, ya habéis visto la película, ¿no? De alguna manera, tenéis que pensar, ojo, un dato terrible, y es que cuando Numa muere, o sea, realmente, cuando Numa Turcati murió, pesaba 25 kilos. Así que, si queréis darle una oportunidad a ver un ejemplo de lo mejor que puede dar el ser humano en las situaciones más terribles, os la recomiendo, entonces sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!